Y vamos a nuestra siguiente charla, y recibo con muchísimo gusto a Salvador Santos Zedillo, él es jefe del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de la Coordinación General de Ecología. Salvador, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias y gracias por la invitación que nos hace. No, pues es que ya se avecina un evento importante este próximo viernes, ¿no es así? Sí, claro, mira, ya estamos muy emocionados en la coordinación, invitar a todo el público del estado de Tlaxcala y de los estados circunvecinos a que visten el Jardín Botánico este viernes a partir de las 5 de la tarde. Tenemos muchas sorpresas para todos, tenemos el denominado Noche del Terror en el Jardín Botánico, donde vamos a tener concursos diferentes, como es de disfraces, de calabaritas en chilacayote, en calabazas, de coreografías, y aparte tenemos una sorpresa muy, muy padre para todos, vamos a tener un recorrido del terror por una zona del Jardín Botánico, algo que de verdad va a ser muy padre para todos. Y eso para que se sienta tendría que ser en la nochecita, ¿no? Sí, va a ser en la noche, vamos a recibirlos a todos a partir de las 5 de la tarde, el estacionamiento va a estar cerrado porque esa es la parte que vamos a ocupar para los diferentes concursos y las actividades que vamos a tener, entonces les pedimos a todos que con calma busquen estacionamiento, esperamos recibir de verdad con los brazos abiertos en el Jardín Botánico a todos. Ahora, ¿qué hay que hacer para participar? Obviamente muchas familias van a llegar con papá, con mamá, con los hijos, ¿no? Con vecinos, en fin, con amigos, ¿cómo participar en estos concursos de calaverita, de disfraces y todo lo que acaba de mencionar? Mira, es muy importante que entren a la página de Facebook de la Coordinación General de Ecología, donde van a encontrar las bases y ese mismo día se pueden registrar con nosotros para participar en los diferentes eventos que tenemos y aparte a la familia que llegue disfrazada, todos en conjunto, les vamos a dar un premio de sorpresa que de verdad les va a gustar muchísimo. Ay, qué bueno, bueno, entonces este viernes, Noche del Terror allá en el Jardín Botánico de Tizatlán, no se lo pierda, llegue usted con su familia, es el inicio de fin de semana y por supuesto que hay que disfrutar. ¿Habrá algo para acompañar, no sé, algo de comida o algo? Sí, vamos a tener por ahí algunas cosas de comida y le pedimos a las personas que lleven alguna situación. Es un evento 100% ecológico, cero basura, los eventos que hacemos en la Coordinación de Ecología son cero basura para concientizar a las personas, no estamos peleados la naturaleza con los eventos, entonces pues la verdad es que va a estar algo muy padre y le pedimos a las personas que nos apoyen mucho en eso. Perfecto, agradezco la visita a esta tarde de Salvador Santos Cedillo, jefe del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de la Coordinación General de Ecología. Pues allá nos vemos, ¿no? Allá nos vemos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.